A veces cuando se dice que no son muchos, les digo, pues mire, bien lo que hicimos con Rafael Carlos Guerrero, o Guzmán, o el Nini, pero también las investigaciones, que hay muchísimas en muchos diferentes temas, lo hacemos con la Fiscalía, también con todas las agencias del Gobierno de México. Entonces, ¿cuál declaración escuchamos? ¿La de ayer o la de hace unos meses? Ese es el primer tema, porque tiene que haber consecuencia, tiene que haber lógica en las declaraciones que hace uno. No puede uno declarar primero una cosa y luego declarar otra. Primer tema. Segundo tema, México es un país libre, independiente, soberano. Nos coordinamos con el presidente Biden, el presidente López Obrador, tuvo un diálogo de alto nivel, que le llamaron el diálogo bicentenario, en distintos temas, tráfico de drogas, tráfico de armas, porque es de un lado y del otro, migración, seguridad, hay coordinación y va a seguir habiendo coordinación. Porque es muy importante, porque tenemos una frontera común, entonces tiene que haber coordinación, tiene que haber diálogo de alto nivel que nos permita coordinarnos en diferentes temas que importan a uno y a otro país, además somos socios comerciales, pero no subordinación. Eso no. México es un país libre, independiente, soberano. Nos coordinamos, trabajamos juntos, pero no hay subordinación. Es una relación distinta, es una relación de iguales, entre dos países independientes, soberanos, que compartimos mucho, compartimos familias, porque hay familias de un lado y de otro lado de la frontera, compartimos cultura, compartimos economía, comercio y también compartimos problemas. Y esos problemas nos coordinamos para resolverlos. Entonces, ayer hubo una nota diplomática, pero sobre todo es esta disparidad de declaraciones de la misma persona y, por otro lado, la coordinación más no la subordinación. ¿Ha tenido algún contacto con el embajador o va a tener algún mensaje? El canciller tiene relación con el embajador.